Hola a todas y a todos, soy Matías Bosch y junto con Quistilla Lora, historiadora, hemos tenido a nuestro cargo la coordinación de la Antología del Pensamiento Social Crítico de República Dominicana, en el marco de la colección de antologías del pensamiento latinoamericano y caribeño que ha impulsado Claxo. Para nosotros ha sido una gran oportunidad, esto porque el pensamiento social, sobre todo crítico, de República Dominicana ha estado verdaderamente postergado, marginado y digamos que silenciado en las últimas décadas. El pensamiento social crítico de República Dominicana fue muy activo y producto de una historia atravesada por dos ocupaciones militares extranjeras, largas tiranías, dictaduras, conflictos, tiene muchísima singularidad y peculiaridad. Y además fue un pensamiento muy activo que luego, como le digo, de las oscuras tiranías fue capaz de parir conceptos nuevos, categorías teóricas nuevas e indagar no sólo en la historia dominicana y en la sociedad dominicana, sino de la isla que compartimos con Haití, del Caribe y de América Latina. Creemos que es una oportunidad para nosotros sistematizar además el aporte no sólo de hombres, sino que de mujeres, que también ha sido una dimensión silenciada del pensamiento social en nuestros países. El aporte de muchas mujeres a un pensamiento muy activo, muy productivo, muy fértil. Creemos que es una oportunidad, como les decíamos, para los dominicanos contar con este volumen. Pero creemos también que es una oportunidad para los académicos, intelectuales, estudiantes y en general para todos los latinoamericanos y latinoamericanas acercarse al pensamiento social de República Dominicana en este volumen, que estamos seguros contiene no todo, pero una parte muy interesante de lo que han sido nuestros mejores trabajos y los más destacados autores y autoras. Podrán ahí adentrarse en problemáticas muy peculiares, como les decía, de nuestra sociedad, los temas del colonialismo, del imperialismo, el tema del autoritarismo, las migraciones, el racismo. Problemáticas que han sido abordadas de manera muy inteligente, muy creativa, muy innovadora por nuestros hombres y mujeres dedicadas al trabajo intelectual. Esperemos, pues, que sea de interés, de aporte a la discusión y a la recuperación de los enormes aportes que todos nuestros países como parte de nuestra América han realizado para un pensamiento social que activa las mentes, que moviliza, que abre horizontes, que crea utopías y que crea herramientas del pensamiento para crear un mundo mejor. Muchos saludos a todos.